De hecho su familia, la familia Holcomb, ha sido especialmente golpeada por la tragedia. Aquí lo vemos en momentos felices, pero hoy cuatro de las personas que aparecen en esta foto han muerto. Grant, el niño de la corbata azul, ha ido bien, su madre, Cristal, que estaba embarazada, y sus abuelitos, Carla y Brian, todos murieron a manos de Devin Kelly. Es sin duda la noticia del día, mientras esperamos una importante decisión que tiene en vilo a parte de nuestra comunidad. A las doce de esta noche.